Todos van a poder conseguir SNAROX con un gorrito con un solo Pokémon GO++, pero... Y sí, hay un pero en esta historia, de hecho hay dos peros, porque técnicamente esto no es un Pokémon GO++, esto es un PokéWalker, no me ha llegado mi Pokémon GO++ todavía, de hecho me llega como la otra semana creo, espero, así que no voy a poder tenerlo para el día de hoy, pero sí quiero número uno, empezar este video diciendo mis opiniones, porque he visto ya muchos reviews y cosas sobre el dispositivo, Y además hablarles de lo que les dije al inicio, todos pueden tener un SNAROX, técnicamente, con solo un dispositivo, que no, esto es un PokéWalker, reitero, el PokéWalker para quien se pregunte, porque a alguien le estará bien y dice, ¿qué mierda es eso? Esto es de la era de Pokémon HeartGold y SoulSilver, que esto es en la cuarta generación, ha sido una buena cantidad de tiempo, y esto se utilizaba en eso, HeartGold y SoulSilver, uno sacaba un Pokémon aquí, lo ponía a caminar, es como un Tamagotchi en muchos sentidos, uno podía capturar cosas aquí y conseguir objetos y demás, así que bueno, es como el abuelo de estos dispositivos, De hecho, Nintendo es quien hace todos estos dispositivos, y dato curioso, este es el dispositivo, por lo menos en su época, cuando lo crearon, el mejor contador de pasos de la historia. No tiene derecho a un mero juguete ser el mejor, el más preciso del contador de pasos de la historia para ese momento, al menos, además, yo creo que fue mucho más, como una década después que le dieron el premio respectivo, así que imagínense. En fin, sea como sea, Pokémon GO++, hay mucha gente que ya lo está recibiendo, salió el día de hoy, para los que estén en Europa estarán diciendo, ¿cómo que hoy? Sí, para América, Japón salía este día, el día de hoy, este viernes, y bueno, Australia y otros lugares, pero en fin, en Europa y otros sitios más va a salir la semana que sigue, así que no se preocupen. La cosa número uno que quiero decir, y quiero aclarar porque sé que existe la duda, el evento de Pokémon dedicado con guiño a Pokémon Sleep, que es este fin de semana, no tiene nada que ver con conseguir el Snorlax con gorrito. Y quiero decir eso porque mucha gente dirá, bueno, si mi Pokémon GO++ llega hasta la próxima semana, ya no puedo tener el Snorlax, no tiene nada que ver. Una cosa es el dispositivo y la misión que da el dispositivo, y otra cosa es el evento. El Snorlax ni siquiera sale en el evento, no es parte del evento, simplemente que lo ponen ahí como guiño, porque bueno, es un poco un guiño a Sleep todo, así que es lo que es. Pero no se preocupen. Ustedes, de hecho, es más, les pongo un ejemplo aún más allá. Si ustedes, por ejemplo, ahorita no pueden comprar su Pokémon GO++, porque bueno, es un artefacto que cuesta 55 dólares, no todo el mundo puede costearse una cosa random extra, juguetito o de este estilo. Y es entendible. De pronto se esperan a diciembre y esperan a alguien se los regala, o ustedes lo quieren regalar a alguien en diciembre, lo que sea. Aún va a funcionar lo de Snorlax. Es parte de la funcionalidad del dispositivo. No tiene nada que ver con ningún evento. Así que tranquilos. Ok. Ahora, hay otra arista de esto. Número uno, ¿qué es lo que trae el dispositivo antes de ir con el Snorlax? El dispositivo como tal, viene el aparato como tal, que reitero, este no es, pero trae el aparato, que es mucho más grande que esto, por cierto. Es como el doble de grande, es como una cosa así, más o menos, así que ojito con eso. Trae el dispositivo como tal, trae una corredita con temática de Pikachu y trae una pinza, un clip con temática de Pikachu también, que esa pinza específicamente es para ponerla en la almohada y que uno pone el cablecito ese en la pinza y así no se cae de la cama el Pokémon Go Plus Plus. Es la idea, al menos. No sé yo qué tan práctico sea, pero sí. Y el cablecito sí que se pone en el dispositivo, así que ustedes pueden andarlo en su muñeca o lo que sea, o en la mochila lo pueden poner y demás cosas por el estilo. No tiene que estar puesto en su bolsillo oculto o lo que sea, por si acaso. Así que eso está cool. Y en términos de funcionalidad he visto cosas totalmente positivas sobre esto, en términos de que parece ser el mejor autocatcher hasta ahora, en términos de velocidad, efectividad, lo que sea. Así que bastante bien. Y sin mencionar que además tiene el chance de poder capturar con Super Balls y Ultra Balls, que es manualmente, dígase, tocando el botón cada vez que uno quiera capturar. Con esas otras Pokébolas. Y eso también es muy bueno, porque a mí me pasaba mucho. A mí no me gusta usar la función de autocaptura. No es algo que a mí me atraiga. Me parece cool que exista, pero no es algo que a mí me atraiga. Pero, por ejemplo, sí que me gusta yo estar viendo como, ok, que el Pokémon Go Plus vaya atrapando esto mientras yo voy capturando este otro. Eso es lo que a mí me gusta hacer, como el multitasking. Y a veces pasa que ya uno se queda sin Pokébolas y, efe, ya no puedo usar el dispositivo más. Y eso pasaba mucho con esos otros dispositivos porque solo usan Pokébolas. En cambio, este va a poder uno cambiar. Y eso para mí es oro. Oro, oro, oro. Así que bueno, ya les diré luego opiniones adicionales sobre eso cuando tengan el Mew. Espero en una semana o algo por el estilo. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué mierda pasa con el Drugs y por qué todo el mundo puede tenerlo? A ver, no hay un límite. No es como con Mew, porque en la Pokébolita venía un Mew para Let's Go. Solo es uno. Apenas uno tiene ese uno. Chao, ya no hay más. Pero en este caso, el Pokémon Go Plus Plus se puede conectar a cualquier dispositivo. Y a cualquier dispositivo que se conecte, Android o iOS, va a darle la misión. Le va a adjudicar la misión. Y es una misión que se queda ahí hasta que uno la complete. No es de tiempo limitado ni nada por el estilo. ¿Y cuál es el problema de eso, amigos? Que uno dirá, bueno, ok, cool. Todo el mundo puede tener la misión. Todo el mundo puede tener el Snorlax, ¿no? Uno cada uno. Yay. No. Sí te va a dar la misión. Sí la podrías técnicamente completar. Pero solo si tienes el Pokémon Go Plus Plus. Porque la misión misma te va a pedir capturar Pokémon con el Pokémon Go Plus Plus. Girar Poképaradas con el Pokémon Go Plus Plus. Trackear siete días tu sueño con el Pokémon Go Plus Plus. Porque hay gente que diría, tal vez lo hago con Sleep por separado. Porque si puedas, no, con el Pokémon Go Plus Plus. Etcétera. Así que ya entienden la idea. No voy a ponerme a seguir con eso. Así que sí, las misiones específicas y explícitamente les piden a ustedes hacerlo con el Pokémon Go Plus Plus. No me sorprende. Desde el inicio se dijo que eso era un extra por enlazar el aparato y utilizar el aparato. Por ende, por tener el aparato. Así que, es obvio. Pero lo que sí es que un amigo les puede prestar a ustedes de vez en cuando el Pokémon Go Plus Plus. Y lo van avanzando poco a poco. O sea, un día perdido en la semana que se los presta. Y ustedes trackean su sueño ahí y hacen todo ese rollo durante el día. Y listo. Es factible. O se los presta una semana enterita y ya. Chao. O sea, siguiente. Y se van pasando entre el grupo de amigos. Siete días, siete días. Cada quien. Así cada quien consigue su Snorlax. Es posible. Estoy seguro de que mucha gente va a hacer exactamente eso. Pero con sus cuentas. Porque hay gente que tiene más de una cuenta. En fin. Es lo que tengo que decir. Así que sí, sí se puede tener. Pero hay un perro grande. Y es que tiene que tener un gran amigo que les vaya a prestar. Siete días. Y una última cosa que sobra decir. Es que ese Snorlax puede salir Shiny. Así que para quien tenga la gran suerte de que le salga Shiny el Snorlax con garrito. Amigo, es una suerte enorme. Porque de aquí que vayan a dar otro. Quién sabe cuándo vaya a hacer eso. Casi se me cae. Quién sabe cuándo vaya a hacer eso. Sinceramente. Suerte grandiosa. Enorme. Igual que me tiene un XXL o un XXS. Ese Snorlax. Misma historia. Rarísimo. Súper, súper cool. Así que bueno. Felicidades a quienes salgan algo así. Y obviamente estaremos viendo aquí. A ver si me sale un Snorlax interesante de esta misión. Cuando tenga mi dispositivo. Suerte a todos los que ya lo tienen. Vayan haciendo esa misión y avanzándola. Y nos vemos pronto con más. Y en el próximo episodio. Y ojalá tengan un gran amigo que se los preste. Si ustedes no lo están comprando. Bye, bye. El Pokémon GO. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!